¿Qué es y cómo implementar el flucin en ganado vacuno? A la práctica que consiste en aumentar el plano nutricional que se le brinda a los rumiantes, se le conoce como flucin, esta práctica generalmente se aplica en ovinos, pero actualmente se está aplicando en ganado vacuno. En otras palabras, al hablar de flucin, nos referimos al hecho de aumentar el nivel de alimentación que se brinda a los vacunos reproductores, mayormente en energía, a las hembras se les suministra un mes antes del servicio, con el firme propósito que aumente el peso corporal, tasa de ovulación para garantizar un mayor índice de preñez. Al implementar esta técnica en vacas de cría, da la oportunidad al productor ganadero de poder aumentar el porcentaje de preñez y lo mejor de todo, que es una estrategia de bajo costo para el lato, la técnica del flucin en vacas con ternero al pie es una tecnología de alto impacto para mejorar los porcentajes de preñez total, pero sobre todo, en el tema de lograr la preñez en etapas tempranas del entore. Con esta técnica, se pueden programar las fechas para realizar los entores en los atos, no representa gastos significativos en tiempo y costos. Una recomendación por expertos ganaderos es que esta técnica debe ser utilizada en vacas o novillas que no tienen la condición corporal apta antes del entore, puesto que las vacas que presentan una condición corporal normal en la etapa productiva siempre presentan buenas tasas de ovulación. La condición corporal en ganado vacuno es muy importante durante todo el año. Por esta razón, hay que controlar de cerca el estatus nutricional de los vacunos en todas las etapas y mitigar los extremos. También se debe evitar realizar cambios bruscos en el tema de alimentación.